El 25 de abril de 1978, una mujer residente en las afueras de Villamaré, Salerno, Italia. Vio como en una colina cercana aparecía una masa esférica y luminosa de color naranja de unos 2 metros y medio de diámetro. La mujer no se engañaba en sus apreciaciones, y la esfera fue achicándose gradualmente hasta llegar a un diámetro de metro y medio. Momento en que surgió de la misma una diminuta figura humanoide que avanzó a brincos, y comenzó a descender por la cuesta, en dirección a la mujer. Al ver como se le acercaba el humanoide, la mujer irrumpió en gritos, presa de la histeria, lo que a su vez hizo que el ser se escondiera rápidamente detrás de un árbol. Mientras tanto, un pastor atraído por los gritos, observó como el gnomo desapareció dejando tras de sí una tenue neblina que se disipó en segundos.